Hola, mi nombre es Fahiana Bastoflor, tengo 18 años y practico gimnasia rítmica. En mis tiempos libres me gusta ver películas, me gustan mucho los animales, sobre todo los gatos y la naturaleza. Y esto es Sin Filtro. Cuando era pequeña, mi padre vio que yo hacía parada de manos, piruetas en mi casa y decidió llevarme a entrenar gimnasia rítmica. Desde entonces sentí que la gimnasia rítmica es lo mío y ahora la practico a nivel profesional. Esta es mi historia. Primero la gimnasia la veía como un hobby, solo entrenaba y disfrutaba, no entrenaba tan serio como es ahora. Sentí que empecé a crecer como gimnasta desde 2013 cuando fui a entrenar a Brasil, donde estuve tres meses sin mi familia. Para mí fue algo muy difícil, ya que el entrenamiento era muy duro, entrenamos mañana y tarde, la alimentación era diferente, el idioma, los entrenamientos. Ahí comenzó mi vida en la gimnasia. La primera competencia que yo tuve, saqué el último lugar de toda la competencia. Y dijeron, primer lugar, Fabiana. Y yo subí al podio, saludé y dijeron, no, no es Fabiana Bastoflor, era otra Fabiana. Y como yo soy muy competitiva, yo dije, no, no me pueden hacer eso, me sentí mal. Pero seguí entrenando, seguí con esfuerzo, con perseverancia, con trabajo y bueno, seguí adelante. Han habido momentos difíciles que yo he tenido que entrenar sola y mi padre siempre estuvo ahí para mí. Una de las cosas más importantes que ha hecho mi papá es ponerme la música de Los Caporales en una serie de cinta y que eso me llegó a ser grande, ¿no? Porque se hizo viral mi video, gracias a mi papá, que él decía, yo sé que esta música te va a dar algo distinto, algo diferente en tu serie que necesitas. La boliviana Fabiana Bastoflor. Una música boliviana al ritmo de una salla. Muy valiente ella. He venido trabajando año tras año para poder lograr una clasificación en un sudamericano y hasta el año pasado pude conseguirla. Hago cuatro instrumentos, aro, pelota, clavas y cinta. Y lo que se viene que sería el campeonato mundial en Azerbaiyán, que ese campeonato es muy importante porque es clasificatorio a los Juegos Olímpicos. La verdad que los Juegos Internacionales ayudó bastante a lo que es la gimnasia, ya que muchas niñas tuvieron la oportunidad de participar con el instrumento aro y cinta, ya que hay mucha competencia en lo que es la gimnasia ahora, ya que es muy conocida en Bolivia y es una oportunidad que se dio, ¿no? Entonces es algo que los incentiva a las gimnastas, sobre todo a las más pequeñitas. Y yo siento que tengo una muy grande pasión por este deporte, lo hago con mucho amor. Y sobre todo la perseverancia, entrenar, nunca darse por vencido. Sobre todo la actitud, influye mucho la actitud de una persona. Si uno se propone algo y si tiene actitud, ganas, perseverancia lo puede conseguir. Decirles a todos los jóvenes que escojan un deporte, el deporte que más los haga feliz, que es nuestro momento de brillar. Que a través del deporte podemos dejar el nombre de Bolivia en alto. Porque mente sana y cuerpo sano, el deporte siempre es salud. Cuando estoy en el tapiz siento adrenalina, fuerza, emoción, energía, actitud y me siento única. Soy Fabiana Bastoflor y esto fue Sin Filtro. ¡Gracias!